Arranca la campaña electoral para el 23 de julio. Quedan inauguradas dos semanas de frenética actividad política después de los primeros mítines electorales con una tradicional pegada de carteles que ha pasado en algunos casos a mejor vida. Pedro Sánchez escogió Madrid, Alberto Núñez Eijos se fue a su aldea natal en Galicia y luego viajó hasta Barcelona para coger el cepillo y el cubo lleno de cola. Yolanda Díaz aterrizó en La Coruña y Santiago Abascal protagonizó un acto en Almería y hoy comienza de forma oficial la campaña en Valladolid. Los partidos políticos comienzan a pedir el voto después de semanas en las que se ha intentado llevar al centro los pactos de la derecha para evitar hablar de lo que de verdad importa. En este diario de campaña veremos muchas encuestas que intentan influenciar al votante hacia determinados sectores del arco parlamentario, muchas críticas cruzadas y tendremos que analizar con lupa los diferentes programas electorales. España se la juega el próximo 23 de julio, las urnas deben llenarse de votos en conciencia. La situación económica de las familias españolas es más que frágil. La hucha ha dejado de ser pequeña para desaparecer. Más de millón y medio de hogares no pueden hacer frente a sus gastos esenciales. Ni seguridad financiera ni ciudadana en medio de una rendición sin precedentes al mundo islámico y al reino de Marruecos. Una sociedad inmersa en una espiral autodestructiva por la imposición de determinadas ideologías y lobbies. Un gobierno que se ha dedicado a premiar terroristas y golpistas tras una manipulación y control de todas las instituciones públicas a su alcance, sacando al mismo tiempo a violadores de las prisiones mientras levantan la bandera feminista. Políticos que se han olvidado de las reformas importantes, de la política del agua, agrícolas o de la industria, para centrarse en repartir subvenciones disparando la deuda pública. Un país llevado a la destrucción del orden constitucional. El sanchismo es mucho más que Pedro Sánchez. Es un plan, un proceso rupturista en todos los ámbitos. La subordinación de la política, la falta de compromiso y lealtad, el oportunismo, estar a la merced de los enemigos, el pisoteo a la carta magna, la ruina y la descomposición de las gentes. España se la juega el 23 de julio. Nos la jugamos todos.